Producciones El Pollo presenta... Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Aguacate Eh, zanahoria, ¿sabes qué? ¿Qué? 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Y así todas las semanas Siempre tienen algo que discutir esos dos Que si zanahoria tiene ojos Que si el queso huele mal Que si tomate ha muerto Que si zanahoria revive a tomate Que si tomate destruye el multiverso para no tener nariz No entiendo cómo se soportan el uno al otro Menos mal que yo estoy aquí tranquila Y no tengo que lidiar con ningún compañero que me desquicie ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El tío me ha comprado Ya, lógico ¿Y tú? ¿Lo qué? Que hace una patata en la nevera? ¿Una patata en la nevera? Ya, es extraño, pero tiene su explicación La nevera Sí Pues verás, yo Yo debería estar fuera ¿Fuera en un cajón o algo? Ya lo sé, pero No hace falta que... Ah, vas a terminar la frase, ¿verdad? ¿Cajón o algo? Vale Sí, es algo que me dicen mucho Sé que las patatas no van en la nevera Y hace meses me marché Pero luego volví porque tuve hijos Y no quiero que les salgan tubérculos aún ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? Están aquí debajo, en los cajones Ahora mismo están durmiendo ¿Puedo verlos? ¿Si puedes ver a mis hijos? Mira, casi que mejor no Prefiero que no ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman patatín, patatoe y potata ¿Qué nombres tan cutres? ¿Cutres? Ya, los pensé en dos segundos, ni me esforcé ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? No, ¿en serio seguís igual? Esto ya me lo sé, es repetido Cuando Zanahoria diga, no lo sé Tomate dirá, pues yo tampoco Eh, ¿ibas a trolearme así? Jeje, sí ¿De verdad no os acordáis? Primera temporada, chicos Bueno, ¿y tú qué? ¿No contarás algún chiste o algo Como hacen ellos? Vale Toc, toc ¿Quién es? Soy yo ¿Yo quién? Agua-ca-te Eres muy soso, ¿sabes? Lo sé